Ahorita la encuentro. Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo. Recuerden compartir, recuerden darle me gusta y seguimos con la información del espectáculo, porque Gustavo Adolfo Infante, oye, ¿qué andaba haciendo en Televisa? Él dice que visitando a una migui. Dio el atalazo. Pues no, no, dice que fue a visitar a una migui. No lo niega. Ajá, este, es que sí pasa. Yo un día estaba ahí sentado ahí con mis carnes, iba a entrar a la presentación de una de las Voz México y entra Maxine Goodside. Entra y yo dije, ay, pues también viene a la presentación de la Voz. Y no, yo paré oreja, ya sabes, tipo Dumbo. Y entonces escuché que le dijo a la, a la, a la, este, a la recepcionista. Vengo con Carla Estrada. O sea, no iba lo de la Voz, iba con Carla Estrada. Y así hay muchas veces. Ya que Adela Noriega anda desaparecida, vengo a buscar un protagónico, dijo la reina. ¿Quién sabe? Iba de chismosa mi tía Maxine. Pues es que también le reporteaban o también le buscaban. Obvio, pues es que son sus amigos, son sus fuentes. Es que nadie se imagina quiénes son nuestras fuentes. Y que tenemos amigos que a veces no son públicos. Pero uno, uno tiene sus amigos. Ni se imaginan. Exacto. Ni se lo imaginan. Y entonces, eh, Gustavo, pues andaba ahí en Televisa. Ya ves que ahí están siempre todos los reporteros. Hasta los de Azteca. Están afuera. De Televisa. Siempre, siempre. Ahí ven el de Ventaneando, Ricardo Manjarrés. Ahí se la pasa. Siempre están. Qué curioso, ¿no? Con el programa estrella de Ventaneando y anda de reportero en Televisa. Se alimentan de lo que Televisa hace. Pero digo, pues ya está en un nivel el que a lo mejor diría, no, pues manden a otro o no. Pues lo siguen peluceando, ¿no? De alguna manera. O sea, con todo respeto. Pero siento que no le han dado su nivel, su estatus que deberían de darle, ¿no? Al final de cuentas, pues bueno, pues ya lleva muchos años de reportero y ya la Varis, ya no aguanta la Varis, ¿no? Bueno, total, que ahí estaba Gustavo y ya dijo que iba con una miguis y que entonces le empiezan a preguntar a los reporteros, pues de todos los chismes. Ay, ya saben que aparte Gustavo siempre está metido en chismes. Entonces le preguntan por Gaby Spanik. Y entonces empieza a hablar de Gaby Spanik y que nos va soltando algo, fíjate. Que suelta, que Gaby Spanik de alguna manera tuvo la vocecita que le habló, el grillito, el diablito que le hablaba al oído. Era Sergio Mayer. ¿Será? Porque según revela, pues él parece que hasta le puso los mismos abogados. O sea, dijo, ah, mira, aquí yo te ayudo, demándalo. Ya ves que Sergio Mayer tiene como una consigna. Su consigna en la vida es acabar con Gustavo, ¿no? No, 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 su consigna no es que funcione el reencuentro de Garibaldi, nada, no. Él quiere acabar con Gustavo y saca cartas y convoca gente. Y entonces parece ser que también con Gaby Spanik le dijo, demándalo, demándalo, ándale, púchale, ándale, ándale. Y que entonces por eso lo demandó, porque su abogado era el de Sergio Mayer. Y por eso se ha ido hasta la última instancia, porque no ha pagado abogados, lo ha pagado Mayer. ¿Cómo ves? Así está el asunto. Entonces parece que Sergio fue la mano que mece la cuna en esta pelea. ¿Quién? Como en tantas otras. ¿Qué era? Y si dice Lupita Chávez. ¿Cuál era? Ya nos dijeron que era madre. Ya nos aventamos todas las marcas. Pero ahorita la voy a buscar, porque esto ya es personal. Total que no hagan comerciales de marcas. Ya ves que también Erick Rubín y Andrea andan haciendo un comercial de una marca. Yo los vi recientemente. Ellos hacen muchas veces. Y andan diciendo que se van a divorciar. No, ya no hagan comerciales. Mira, ahorita lo hallo, porque esto ya se convirtió en algo personal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!